Perdido en una escena trágica Dentro de un cuadro totalmente particular No debí, yo sé que no debí haber dicho Lo que yo pensé te iba a calmar Una vez más perdido en un dilema mental Y en la punta de mi lengua un mensaje al corazón Te debí haber entendido Que tarde o temprano esto podría acabar Estoy esperando en la estación del tren Las estrellas y la luna también Para, para, sé que tal vez tú nunca llegarás Por si las dudas de esperar una vez más Una vez más perdido en un dilema mental Y en la punta de mi lengua un mensaje al corazón Te debí haber entendido Que tarde o temprano esto podría acabar 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 Que tarde o temprano esto podría acabar